Por vuelta, señores, se vino con el sombrero, qué linda, pero perdón, está desnuda, me parece a mí o está desnuda. No, tremendo, tremendo, la mamá de Sofía Gala, señores, fuerte el aplauso para la viva argentina, para la señora Moria Casal. Hola, Moria, está en Lola, Marce. No, 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 te amo, Moria, está en Lola hoy. La mano no sigue, el mano loca me sale. Señores, y el hombre de... No, 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 no.